Los amigos se encuentran presentes ahí diciendo saluditos a la abuela Le cambié de canal a mi vida este día Y tú sabes carnal, tú bien sabes carnal, cuando yo la quería Y a ver la arrastré por mi vida y fracaso Un aplauso le haré, un aplauso y al que la arranco de mis brazos Que me pone un altar, yo le prendo la albera Cuando me hacen llorar, cuando me hacen llorar, normalmente me pelan Mi hombre es mi dolor y de macho mi fama No le guardo rencor, pero seré su ex amor Y el padrino de cama Andale, eso No le guardo rencor, pero seré su ex amor Música Te cambié de canal, seguirá su novela Te rompí el corazón, no me dio su perdón Otro ya la consuela Yo la me la adoré, le lloré, lo confieso Que otro la haga feliz, la arranqué de raíz De mi vida y de mi vida y por eso Me pone un altar, yo le prendo las venas Cuando te hacen llorar, cuando te hacen llorar Normalmente me pelan Mi hombre es mi dolor y de macho mi fama No le guardo rencor, pero seré su ex amor Y el padrino de cama Claro que sí, quedó el tema que estaban solicitando Con mucho cariño para todos ustedes